Agradeciendo a Provisiones Morales Y a todos los estados técnicos De Provisiones Sibios Un saludo para los lindos Y se ven a probar por el mundo 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 Y la ventaja siempre será Y se ven a probar por el mundo 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 Y ahora tengo que demostrar Pero no sé lo que me va a sentir Que no 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 me va a sentir Pues voy a desahacer Como una luz que nunca te ha dado Como una luz que nunca te ha dado Que no me va a sentir Por mirar Que no me va a sentir Que no me va a sentir Y ahora tengo que demostrar Y ahora tengo que demostrar Pero no sé lo que me va a sentir Que no me va a sentir Que no me va a sentir Que no me va a sentir Lo que me va a sentir Que no me va a sentir Que no me va a sentir